La Escuela General Higinio Morini, ubicado sobre las calles Antequera, Casi y Cerro Corá, pleno centro de encarnación, tuvo un cambio drástico gracias a las obras hechas por la administración del señor Intendente Luis It. En la jornada de este lunes se realizaron las inauguraciones en su totalidad. Invertir en Fonacide, que es algo que hoy vemos con aire acondicionado, con luces LED, con aberturas que quiero mostrarles el tipo de la calidad que estamos usando. Quiero que el ministro de Educación venga y puntúe lo que se hace a 365 kilómetros de la capital del Paraguay. Y hoy decía, en la primera inauguración, a 15 o 20 kilómetros, nada más y nada menos, de la capital en el centro económico y de población más importante del Paraguay, no hay este modelo constructivo como el que nosotros estamos usando hoy en esta gestión en la ciudad de encarnación. Un día que quedará marcado en nuestra vida como una institución. Hoy, después de siete meses del inicio de las obras, jubilosos llegamos al día que podemos decir meta alcanzada. Una inversión de 516 millones de guaraníes de fondo de Fonacides, que se utilizaron para la realización de reposición de techo, teja por chapa, instalación eléctrica completa, salas climatizadas, sala de nivel inicial, acorde a las necesidades y los requisitos del MED, muralla perimetral, construcción de rampa, entre otros. Quiero agradecer a cada uno de los padres que confiaron la educación de sus hijos en estos tiempos donde la instalación no era la más adecuada para la enseñanza. Las obras en cuestión consisten en la reposición total del techo del pabellón principal de la institución, instalación eléctrica completa, construcción de rampas, climatización de aulas, refacción de sanitarios, entre otros.